Al mal tiempo buena cara, reza un dicho popular. Por eso aquí Donald Trump está como nunca antes lo vio, al estilo Hitler, su icónica cabellera en forma de muro. La exhibición de caricaturas del candidato republicano llegó al Senado de la República. Lo muestran como lo ve la gente, como alguien lleno de odio, lleno de desconocimiento y pues qué mejor que decirlo con una simple caricatura como las que están aquí. Esta exposición surgió de la de Trump, un muro de caricaturas que se muestra en el Museo de Caricaturas de esta capital. Esta exhibición muestra 70 caricaturas de América Latina, Europa y Asia, e incluso de Estados Unidos. Y es que para este senador mexicano, los agravios del magnate traspasan fronteras. Su discurso de odio, su discurso de ignorancia, no solamente le pega directamente a México como vecino, sino le pega a los que creemos en la democracia, en la libertad, en la tolerancia. Las polémicas declaraciones de Trump, en especial sobre la construcción del muro, sirvieron de inspiración para ilustradores. Donald Trump trascendió esta exhibición y llegó hasta la tribuna más importante del país, donde fue el tema central en la discusión de los senadores, días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Durante la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macía, en el Senado, fue duramente cuestionada por la visita de Donald Trump. La presidencia de la República, haciendo gala de imprudencia y desconocimiento, cometiera la pifia de invitar a Donald Trump. Una vez más, se hizo evidente la preocupación en México si el candidato republicano llega al poder. ¿Qué pasará si gana? ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno mexicano? ¿Cómo va a defender a los millones de mexicanos que están hoy en Estados Unidos? En tanto, las caricaturas de Trump tienen tal éxito que la exposición viajará a Colombia, Panamá, Chicago y Nueva York. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.